¡Penelope! Madre no hay más que una y en el mundo del cine es Penelope Cruz. Tras Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, que le valió el año pasado en la Copa Volpi, a la mejor actriz aquí mismo en Venecia, la española encarna esta vez a una mamá italiana en la película L'Inmensità, que presentó este domingo junto al resto del elenco en la mostra. He interpretado a muchas madres, incluso cuando era muy joven, incluso con Pedro Almodóvar he hecho siete películas y en cinco de ellas soy madre. Y él siempre me ha visto como una madre, y creo que no es una coincidencia. Tengo un instinto maternal muy fuerte y me fascina mucho lo que pasa dentro de cualquier familia. En L'Inmensità, Penelope Cruz interpreta a una madre atrapada en un matrimonio infeliz por el bien de sus hijos. Pero cuando su hija Adriana, de 12 años, rechaza su identidad femenina y quiere ser un chico, el ya frágil equilibrio de la familia se rompe.